Bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J Fútbol and Fan. Bueno, pues muy contento de poder traer esta noticia que ya es oficial, ya la ha hecho oficial el Real Madrid y es el fichaje de David Alaba, algo que obviamente ya sabíamos pues prácticamente desde enero. Lo que pasa es que como es costumbre y habitual, pues había mucha gente que todavía era muy escéptica a la hora de creer que David Alaba se fuera a convertir allá en ese momento en jugador del Real Madrid. Enero yo recuerdo que se publicó aquí en J Real Madrid, nos hicimos eco de la noticia que daba el diario Marca que era una exclusiva del diario español y bueno, pues mucha gente no se lo creía pero efectivamente la cosa había llegado a buen puerto. Yo recuerdo que el diario AS contraatacaba al día siguiente haciéndose eco de unas declaraciones del padre David Alaba diciendo no, aquí no ha habido nada, de momento no hay nada, tal y cual, bla, bla, bla. Pero sí, al final uno más o menos sabe cuando las noticias son buenas, es decir, cuando tienen pinta de que efectivamente van a ser verdad y van a ser ciertas y lo de Alaba a mí me dio muy buena impresión por cómo se habían manejado los tiempos y la propia publicación de la noticia ya me dio a entender que, bueno, que tenía toda, toda, toda la pinta de que efectivamente se había llegado a algún tipo de acuerdo. Lo que pasa es que lógicamente en mitad de la temporada David Alaba ni su padre ni su entorno podían ponerse a decir que lógicamente que ya estaba todo hecho, que se iba a ir a jugar al Real Madrid aunque el Bayern de Múnich ya reconociera que era libre para prácticamente fichar por cualquier otro equipo y negociar y todo ese tipo de cosas, pues lógicamente es normal que por respeto, que por respeto lógicamente pues no se puede hacer. O sea, hay ciertas cosas que lógicamente no se pueden decir y evidentemente pues no se pueden hacer y lógicamente de manera muy respetuosa pues el padre de Alaba y el propio de Alaba pues se intentaban pasar desapercibidos, no pronunciarse en este sentido intentando ser todo lo cauteloso posible y todo ese tipo de cosas y bueno, pues en fin, que como digo, estaba más o menos hecho, todos lo sabíamos y listo. Así que nada más, Alaba, jugador del Real Madrid. Nada más amigos, dadle que al vídeo os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol and Fun.